Bueno amigos, seguimos adelante con un nuevo vídeo y un nuevo código de avería para este vídeo. Vamos a hablar del F65 de nuestra caldera Baiyan Ecotec Pro. ¿A qué alude esto? Bueno, el sistema electrónico está en sobrecalentamiento, se nos está calentando demasiado. Puede ser que esté en algún lugar, que le esté dando mucho el sol o cualquier otra acción externa, pues se nos está sobrecalentando el sistema electrónico. Tiene una temperatura muy elevada. También pudiera ser que el propio sistema electrónico ya estuviera averiado. Así, este código, el F65, alude a lo que estamos diciendo. ¿Vale amigos? Ahí en el circuito impreso mucho calor. ¿Vale amigos? ¡Chao!